... Muy buenas noches, así arrancamos Jujuy Investiga. Hoy vamos a tocar unos temas que cuando empezamos a ver, yo personalmente me paso, cuando empecé a ver el material de lo que vamos a hablar hoy, me impactó mucho, me impactó mucho, quedé muy conmocionado. Voy a saludar a mis compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Emiliana? ¿Cómo estás? Realmente temas shockeantes, muy fuertes, muy fuertes para ver esta noche, las imágenes, los relatos, los testimonios y una sorpresa también acá en el piso. Bueno, los testimonios, pero además de los testimonios, los solos que están, los personajes principales de lo que vamos a ver hoy, la cantidad de recursos que destine el Estado, supuestamente para que esto no ocurra, ¿cómo luego vos vas a ver, y me parece que te va a quedar la misma sensación que a mí, al final del programa, ¿cómo luego quienes tienen que hacerse responsables de que estos hechos no se repitan, de que estas personas reciban asesoramiento, contención, se empiezan a patear la pelota entre unos y otros? Y al final nadie es responsable. Aún cuando existen una multiplicidad de funcionarios, de dependencias públicas, para que estos casos no se den, cuando existieron alarmas, y todos, todos, lo que yo vi, por lo menos, no sé si ustedes coincidirán conmigo, todos se esconden detrás de protocolos, el protocolo dice tal cosa, el protocolo, y las personas parece que se olvidan, ¿no? No, y no solamente eso, sino también llega el momento en que nadie hace un balance y tiene en cuenta lo sucedido, o sea, hay muertes, personas han perdido la vida en medio de lo llamado como protocolo, ¿y qué es lo que hay que ajustar? ¿Dónde hay que ajustar? ¿Cuándo nos vamos a sentar a ajustar lo que hay que ver dentro del protocolo? Hay que plantear que en muchos casos se da un Estado ausente, en otros casos hay fallas del Estado, y también está el rol de la justicia, el rol de la justicia que cuando llega tarde deja de ser justicia. Y también tenemos que no llegan los más idóneos, ¿te acordás que nos hablaban de la meritocracia? La meritocracia es que los mejores llegan a ocupar los cargos, bueno, parece que la meritocracia se olvidó en algunos casos, y llegaron los que son más parientes de, los parientes de, y eso también genera consecuencias, los parientes de generan consecuencias, y te las vamos a mostrar las consecuencias acá, porque la verdad, ya el año pasado habíamos hablado de eso, volvemos a hablar, ¿no? ¿Es necesario llegar a la muerte de alguien para que se produzca un quiebre, un cambio? Se produjo un quiebre, y lo peor de todo, Fabián, yo te pregunto, vos, de todo lo que vimos, ¿entendés que se produjo un quiebre y un cambio? No hay un cambio total, hay tibias respuestas. Yo vi una renuncia, porque todavía no entendés de qué estamos hablando, ahora te mostramos, acá tenés dos personas, le pusimos nombres ficticios, pero tuvieron la amabilidad de venir a contar casos, que cuando los escuches, no vas a poder creer, nosotros le vamos a decir Susana y Rosa, les vamos a decir Susana y Rosa, a las dos señoras que están acá, que te van a contar casos, donde el Estado es el principal responsable, es uno de los principales responsables, y vamos a hablar también, de tres casos que sacudieron Jujuy, ¿así es? Tres casos puntuales, el primero del suicidio, el primero asesinato, y luego suicidio, el felicidio, que comete Santos Cerda con su hijo, de dos años y medio, y posteriormente él se suicida, eso pasó en el mes de febrero, acá muy cerca, en el barrio Chijera, cruzando el puente, él colgó a su hijo, y luego decidió quitarse la vida, después llegaría el caso de Alexis Mamani, que nos acudió a todos como sociedad, realmente la gente sigue hablando del caso Alexis, ¿por qué puntualmente? porque tuvo intervención, tuvieron intervención los medios de comunicación, por el planteo que había realizado la madre, en cuanto a la búsqueda de Alexis, que en un primer momento, parecía que había sido secuestrado de una plaza, después tuvo un trágico de... Bueno, tenemos un montón de material del caso Alexis, material que la verdad que te deja pasmado, Y después tenemos el caso de Nicole, Nicole, la niña de Calilegua, que habría resultado víctima de su padre, el que se encuentra en estos momentos preso, el que está detenido, por estar en este momento, inculpado de homicidio, calificado por el vínculo, y con alevosía, tres casos terribles este año. Teníamos fotos de esto, ¿no? Teníamos la foto, a ver, vamos viendo la foto, veamos todas las fotos, veamos todas las fotos. Ahí está, pasame, pasame la foto rápido, mira, ahí está viendo alguna de las fotos, ¿qué vemos? Bueno, estamos viendo en estos momentos, las primeras imágenes de Axel, este es, ya es Alexis Mamani, estamos viendo Nicole, la pequeña, bueno, estos son los tres casos terribles que nos han sacudido, ¿no? Primero, Axel Cerda, Nicole López, y Alexis Mamani. Volvamos, después vamos a hablar, entonces de esto vamos a hablar hoy, volvamos al piso, de esto vamos a hablar hoy, y vamos derecho acá, ¿qué quiere decir algo Juan? Jujuy Investiga, Jujuy Investiga Felicidios, pueden usar ese hashtag, nos pueden seguir a través de Facebook Live, Jujuy Investiga, y también pueden usar el hashtag, Jujuy Investiga Felicidios, en Twitter. Bueno, ya enseguida, te vamos a contar todo lo que tenemos sobre el caso de Alexis Mamani, la verdad es impactante, y vas a ver cómo se esconden, porque se esconden detrás del protocolo, el protocolo esto, el protocolo aquel, se pasan la pelota unos a otros, pero ahora vamos con otra cosa, ¿sí? Ahora nosotros te decíamos, estamos con Susana y Rosa, nombres ficticios, que salen de espalda, porque vamos a resguardar su integridad, porque tienen casos muy delicados, tienen temor por su vida y por la de sus chicos, ¿sí? Bueno, ¿cómo les va? Gracias por venir, chicas. Buenas noches. Susana, a ver, contanos un poco tu caso. El caso comienza que mi nena me dice que no quiere ir al jardín, y yo le digo, vamos a la escuela, y no quiere ir a la escuela, y mamá me dice, bueno, en el momento que la cambio para ir a la escuela, me dice, mamá, no quiero ir a la escuela, bueno, mi amor, decime por qué no queréis ir a la escuela, porque mi tal profesor me toca, me toca a mis partes, dice, y yo no lo podía creer, voy para la casa de mi mamá, le digo, mamá, mi hija, me acaba de decir de que el profesor le toca la cola, me dice, bueno, y después me voy a un asesoro, hago la denuncia en la sección número uno, y después hablamos en el jardín, no pasa nada, te hablas en el jardín, hablan en el jardín, y me dicen de que, que ya está afuera el hombre, lo detienen, no saben por qué motivo lo detienen, actúa rápido y la justicia, me dicen, mamá, nosotros le vamos a contener, lo que usted necesita, me dicen que tienen que ir a hacer una denuncia, sí, hago la denuncia, hago todo, y me dicen, mamá, usted lo que quiera, cuente conmigo, me dieron, me ofrecieron, me dijeron, pero nunca hubo hecho, nunca hubo nada. Cuente conmigo, pero después no pasó nada. Sí, eso es lo que pasó. Susana, para aclararle a la gente, usted mandaba a su hijo al centro de desarrollo infantil. Sí. ¿Cuántos años? Es, cuatro años. Muy chiquito. Bueno, ¿Y después? ¿Recibió asistencia psicológica? ¿Pusieron un psicólogo? ¿Alguien le acompañó a usted? No. ¿Le pusieron un abogado para ver cómo va adelante la demanda, la denuncia judicial, la denuncia policial? No. ¿Nada? Nada. Tuve que buscar por mis propios medios, abogado. Ajá. Tuve que, que no pude hablar durante todo el tema hasta la cámara jesa. No pude, por ahí mi nena me dice tal cosa y yo no podía hablar nada hasta que pase cámara jesa. O sea, ni siquiera le dijeron, frente a este caso, usted tiene que reaccionar así, así, así. ¿Le dijeron que vaya a un hospital por las dudas? A ver si la chiquita, hacerle una revisación a la chiquita, ¿algo? Sí, hubo la revisación y solo hubo parte de manos. Y de ahí nada más. De ahí nada más. Ni acompañamiento, ni contención, ni psicólogos, ni nada. No. Ni abogados. No. ¿Esta persona está libre o detenida? Está libre. ¿Está libre? Sí. ¿Está libre? Sí. Susana, ¿y pudiste hablar con otras madres o saber si en algún momento había otras experiencias como la que habías tenido? Sí, hablé con otra madre que su menino y dijeron que sí. Y te presentaste con esas otras mamás ahí en el centro de desarrollo para hacer el reclamo. ¿Qué te dijeron? No, ellos me dijeron de que todo, o sea, más que nada me dijeron suficiente con esos dos casos. Me dijeron de que para qué vamos a buscar más y el total va a estar detenido y bueno, no va a volver al establecimiento. ¿Y quién les dijo eso, Susana? La directora y superior del jardín donde iba mi nena. O sea, que con el caso tuyo y con otro más eran suficientes. Sí, así dijeron. aparentemente se habría repetido con muchos chiquitos. Sí. Ahí Rosa siente, ¿no? Rosa, mientras está hablando Susana, Rosa siente. Rosa, ¿por qué asentís vos? ¿Por qué decís sí, sí, sí? Porque a mí me pasó lo mismo. O sea, no hubo contención de parte de la institución. Yo tengo, o sea, en mi caso fue más que un manoseo mis hijos fueron penetrados con algo y no sé si con la parte íntima del tipo o con con algún objeto pero es muy doloroso todo esto con lo que estoy pasando. Un poquito de agua. Gracias. Y y bueno, o sea, no hay contención de parte de nadie. Cuando hablaron conmigo desde niñez me dijeron bueno, cuando me lo internaron a uno de mis hijos me dijeron sí, vamos a acompañarte lo que necesité vamos a estar con ustedes pero nunca hubo contención de nada. No aparecieron más. No. ¿Le hicieron en algún momento una visita en la casa para ver cómo vivías para ver cómo estabas qué necesitabas? Después de de que mis hijos fueron a con la GESEL sí hicieron se aproximaron a la casa pero me hicieron me lo quitaron a los chicos ¿te quitaron los chicos? Sí por por una medida preventiva según ellos porque dicen que las escuelas que tienen ellos no no contan con el periodo de que ellos ingresaron a la escuela que supuestamente yo estoy encubriendo a otra persona por este tema ¿es la misma escuela? Sí ¿es la misma escuela? Sí ¿sería con el mismo profesor? Sí o sea tenemos un tipo de estudo detenido que tiene muchas denuncias que se le acumulan denuncias y a vos te quitan los chicos por hacer la denuncia estamos hablando de un centro de desarrollo infantil dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano sí te pusieron perdón te pusieron abogado y psicólogo a vos pero a vos no en contra tuya no en contra tuya por denunciar sino a vos para ayudarte no no yo estuve también con con la señora con el mismo abogado pero tuve que desestimarlo porque no tengo los medios para pagarle ¿hoy no tenés abogado? no y bueno ahora psicóloga tengo pero no por parte de niñas que ellos me me dieron sino yo tengo psicóloga aparte porque la lograste conseguir sí Susana Rosa ¿saben si hoy este profesor acusado y que estuvo detenido sigue estando al frente de 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 un aula sigue dando clases no 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 está dando clases no pero igual él está libre o sea su abogado presentó un amparo para que él pueda esperar el juicio afuera y o sea el miedo está igual que no tan solo que le vuelva a hacer algo a los chicos a nuestros hijos sino que puede llegar a hacer algo a otras personas a otros niños claro se lo cruzaron en algún momento si se lo cruzaron luego si les dijo algo ustedes le dijeron algo no no y profesor de que es maestro de que es ustedes lo vieron dictando clases de que era el año pasado fue auxiliar y este año lo presentaron como profesor de física de educación de educación física la verdad que es tremendo es increíble que me da una sensación de injusticia tremenda de que la persona que hace la denuncia es desamparada y la justicia al contrario parece que se pone a proteger al estado y tenía más denuncias dicen ustedes ¿no? sí o sea que no son solamente ustedes dos hay más denuncias la misma directora les había confirmado que había más denuncias que con eso es suficiente les dijo ¿no? sí más que nada que nosotras dos ya es suficiente que no se hable nada más que lo que obtengamos que hablamos en la dirección no podemos hablar ni que no lo hagan público sí que no lo hagamos público y la más bronca que me dio directamente de que no nos ayudaron en nada no nos contenieron no no fueron capaces de ver cómo estaban nuestros propios hijos nada claro les importa más el escandalete que se les fue a armar y tampoco no hubo reunión ni explicando qué pasó nada ¿dónde están tus hijos hoy? yo en resguardo en un hogar sustituto con una familia en Palpalá no me dicen dónde exactamente o sea fueron víctimas de un abuso se denuncia el abuso entonces la justicia le quita la madre el castigo el castigo es tremendo pero a mí me preocupa mucho más todavía porque estamos hablando acá con Susana y con Rosa que tienen sus hijos o que tuvieron sus hijos en un centro de desarrollo integral que pertenece o que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Humano estamos hablando de una institución que tiene que velar por las personas que están más desprotegidas por las personas que más necesitan el Ministerio de Desarrollo Humano que tiene justamente a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia a la Secretaría de Paridad de Género a todas las secretarías que justamente como vos decís Claud deberían estar acá trabajando para que esto no ocurra y para acompañar por supuesto esto no tendría ningún tipo de justificativo si ocurriese en un ámbito privado pero toma mucho más repercusión y se le da una connotación mucho más negativa tratándose del Ministerio de Desarrollo Humano aparte me imagino estas dos criaturas a las que se les robó se les arrebató la inocencia estas mamás que van a tener que trabajar toda su vida con estas pequeñas criaturas para que salgan adelante las veo hoy día sentada acá y me gustaría imaginármelas en un mejor contexto mucho más contenidas a ellas y a sus hijos me pongo a pensar Susana y Rosa tienen la valentía de estar acá denunciando de haberlo denunciado este profesor puede que haya más casos ¿ustedes conocen Susana y Rosa algún caso que por ahí no haya salido a la luz o que la mamá no se haya animado a denunciar? la verdad que no pero o sea si hubo estos dos casos tres casos puede haber más el tipo este estaba ejerciendo hace años en esa institución ¿no le hacen un pericial psicológica a los docentes están frente a chicos? se supone me hace mucho ruido un docente que el año pasado fue auxiliar o sea estamos hablando de una persona que era portero el año pasado y no sé cuál es la calificación o quién hizo permitió que esta persona esté en este momento desarrollando un rol de docente vas a ser profesor de educación física el mensaje que está mandando con esto tanto el ministerio el ministerio no se involucró ninguna de sus secretarías nadie el mensaje que manda es vos denuncias y te castigamos a vos por denunciar vos denuncias y te castigamos a vos por denunciar te desamparamos te desamparamos el caso de ustedes que están completamente desamparadas e incluso una llegó a perder a sus dos hijos perdió la tenencia de sus chicos ¿hace cuánto tiempo que no ves a tus hijos? esto fue reciente el viernes me lo sacaron obvio que como toda madre no yo no quería permitir que se lo lleven hablo a mi hermana y me ve a mi acuada porque supuestamente la asistente social me decía que si una familia directa no se hace cargo de los chicos se lo llevaban hablo con mi hermana y mi hermana y mi hermana dijo que sí que ella me iba a ayudar que le iba a tener a los chicos y bueno como yo no estaba o sea hacía frío lo llevé a la casa de mi hermana se fueron prácticamente se fueron prácticamente todos que había quedado a la asistente social y su compañera y me voy a mi casa quería abrigarme y ni a los cinco minutos me llaman y me dicen se lo están llevando a los chicos corro a ver y ya daban una vuelta a la esquina ah vos no estabas ahí cuando se lo estaban llevando a los chicos no porque ellos esperaron que yo los dejen a casa a mi hermana y o sea es casi un secuestro más o menos es casi un secuestro es una cosa increíble y así fue y el ministerio que hizo y el ministerio que esto ocurrió en una dependencia del ministerio de desarrollo humano es gravísimo que hizo el ministerio el ministerio te llamó te acompañó te dijo te explicaron estas medidas por este motivo queremos ver no aparte ese mismo día de que fue el retiro de mi hijo no presentaron ninguna orden judicial yo tuve que ir el martes a retirar la orden ah sin ninguna orden no te dejaron un papel no te dejaron nada o sea vos no sabías si los tipos eran secuestradores está bien eran funcionarios públicos pero vos no sabías nada no había la orden de un juez no había nada no yo le dije en ese momento presentame la orden dame la orden yo no te lo voy a llevar a mi hijo y me dice no pero la orden está vos tenés que ir a retirarlo no presentame no te voy a dejar llevarlo y y al final igual terminaron llevándoselo sin mi consentimiento y sin el consentimiento de mi hermano acá nos piden en el facebook live estamos saliendo en facebook live a través de canal 7 a través de Jujú investiga y nos están pidiendo que demos el nombre no vamos a dar el nombre de esta persona de este profesor que estuvo detenido abusado todo pero no por él no por él porque la verdad que él debería continuar detenido sino por las señoras que están acá que no queremos que haya represalias sobre ellas lo que si vamos a decir que a ver si la señora ministra la señora de alfre reacciona y puede empezar a hacer algo y puede cambiar porque esto hace cuánto tiempo pasó esto desde que ustedes hicieron la denuncia hasta hoy cuánto tiempo pasó un mes hace un mes un mes o sea tuvo un mes tuvo muchísimo tiempo para que se active en dispositivo el protocolo porque yo te digo el protocolo porque la ministra habla todo el tiempo del protocolo el protocolo ya la vas a ver enseguida y en cuanto a las responsabilidades en uno de los casos por lo menos está en la fiscalía de investigación penal número 8 a cargo de Alejandro Bosati yo quiero preguntarle a Susana independientemente de que tanto Susana como Rosa son dos personas muy valientes realmente el prestarse a este diálogo a esta declaración ya realmente es un avance le quiero preguntar a Susana ¿qué espera? ¿qué espera? ¿cómo se imagina? ¿qué espera ella? ¿cómo quiere que tenga desenlace esta situación? ¿qué espera para ella y para su hija? ¿cómo ve el futuro? Susi no, yo solo espero de estar bien con mi hija y que el hombre esté detenido y no haga más daño con ninguno de los niños bueno hay todo un ministerio hay fiscales hay defensores menores hay de todo que está detrás acá hay gente que nos pregunta ¿qué tiene que ver esto con la meritocracia? como después en el próximo bloque te lo vamos a contar porque por ahora no lo entendés pero lo vas a entender en el desarrollo del programa de cómo este tanto recurso del Estado tanta gente tanta plata de los jujeños puesta para que estas cosas no pasen terminan pasando y termina libre este tipo y termina una mamá sin sus chicos y todas estas cosas que por supuesto acordate yo creo que adivino la respuesta mañana en algunas redes sociales algo a decir lo que pasa siempre la culpa es de ellas porque siempre que se denuncia este tipo de cosas la mujer tiene la culpa la madre es mala madre no sé qué porque es lo más fácil porque siempre el hilo se corta por lo más delgado siempre el que tiene menos recursos el que es más pobre el que siempre es culpable de todo entonces ¿por qué se insiste tanto en que la gente denuncie los hechos? me pregunto ¿no? porque se le dice denunciá si sufrís violencia denunciá si tu hijo sufre violencia y termina así como está ahora esta mujer ¿quieren decir algo más señora? gracias estás muy mal ¿no? bastante estoy con tu madre y traigan a sus hijos aparte fueron sus traídos de muy mala manera me duele en el alma no tener a mis hijos conmigo desde que se lo llevaron a los chicos alguien se comunicó con vos para decirte quedate tranquila los chicos están bien no yo me tengo que acercar a la dependencia o sea a la dirección de niñez para preguntar cómo están si los puedo ver y me saben que todavía no porque le están haciendo exámenes neuropsicológicos porque son muy hiperactivos no sé ¿no sabés cómo va la causa de abuso sexual? no ¿nadie te contó nada de eso? no ¿no te dan ninguna información de eso? o sea vos hiciste una acá lo más importante es que pareciera que te empezaron a investigar a vos pero el abuso este que vos denunciaste y que denunció acá también la señora no se investiga eso ya está y el tipo está libre ¿llegaron a declarar ante el fiscal por este caso? no nosotros no los niños entraron a la cámara GESEL y y bueno según uno de mis niños no quiso hablar y el otro de mis hijos dijo pero no dio exactamente el nombre supuestamente porque una al camaraje se le entran abogados y defensores del menor y los psicólogos nada más las madres no pueden entrar y y bueno yo la verdad que no sé exactamente lo que se dijo muchas gracias ¿quieren decir algo más? no muchas gracias bueno ahí está increíble ¿no? increíble el reino tenemos más testimonios en piso nosotros enseguida volvemos tenemos más testimonios en piso tenemos el caso de Alexis Mamani tenemos el caso de Axel Serra de Nicol López y después vamos a hablar de cómo todo esto cierra en la meritocracia nos hablaron mucho de la meritocracia de que se terminaron los acomodos y que llegan los mejores y que porque llegan los mejores el Estado funciona mejor te vamos a mostrar que lamentablemente esto no es así ya volvemos sí, bueno se fue investiga estamos trocando estamos muy duro yo me quedé pensando en la pausa ¿no? cuando yo soy papá tengo tres chicos y cuando el Estado no puede defender a los chicos a los más débiles fracasó el Estado ¿entendés? porque aparte cuando tenés funcionarios se pone mucha plata se invierte etcétera y un Estado que no puede defender a los más débiles de una sociedad es como que pierde justificación ¿no? tenemos mensajes en el live Juan María Ángeles buenas noches el protocolo no funciona mi hija fue víctima de abuso y fue un largo peregrinar y hasta según ellos yo fui culpable y lo que vos decías Emiliano la policía hasta me amenazó en ese momento de mi denuncia y lo peor que en el juicio solo le dieron pocos años y era su padre biológico nunca dieron contención ¿por qué no preguntan por qué Jujuy no está adherida a la ley de registro de abusadores? Jujuy no tenía ese dato que no estaba adherida a la ley de registro de abusadores increíble dentro de los mensajes privados que nos mandan nos piden que se averigüen mucho sobre estos casos y sobre otros porque muchas veces la gente no se anima a denunciar vive en silencio porque sabe que pasan estas cosas los dos casos de abuso que tuvimos recién las señoras ocurrieron en dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano de la doctora de la señora Ada Galfré bueno en ese mismo ministerio en la Secretaría de Paridad de Género está designada la señora Solea Zapag que acá me pasa en el dato que es publicista y sería la hija de la ministra ella es secretaria después de ver el caso de Alexis Mamaní vamos a hablar de esto dale vamos a ver las imágenes pido la colaboración de la gente que alguien que lo haya visto que para jugar bordo y acerquen datos porque era muy pegote a su madre y si no lo veía gritaba ¿qué le dijo su hija atrás? que ella había dejado un currículo y cuando ella se dio cuenta no estaba el nene llama así de como Mamaní que estaba detenido para decirle que había extraviado al menor que ella estaba ahí el menor estaba jugando que ella ha hablado por teléfono y que de repente lo ha perdido de vista y no lo vio más entonces llama también a sus familiares sus familiares con Gurren la llevan hasta la comisaría hacen la denuncia y la policía comienza a buscar la madre de este pequeño se habría quebrado y habría dado a conocer que ella terminó con la vida de este pequeño la madre de este niño de tres años de edad permanece detenida tiene golpe muchos golpes en la cabeza en la cara y marca de rajuño en la cara también el nene el resultado de la autopsia es que la data de la muerte es del día 19 de horas 20, 30 y la causa del deceso habría sido provocada por traumatismo encefalocraniano y asfixia por sofocación en principio ella estaba muerto cuando la arrojan al río ¿ha sido abusado previamente? tengo conocimiento que hay varias denuncias que se tramitan ante la Fiscalía 8 ante el doctor Bosati hay denuncias y hay acreditados abusos sexuales tanto como hay como de su hermano hay varias denuncias y hay acreditados abusos sexuales decía ahí el fiscal ¿no? durísimo realmente lo que dice el fiscal Diego Cussell es quien ve el asesinato de Alexis Mamani no ve el tema de los abusos con él está trabajando el doctor Alejandro Bosati que es fiscal de violencia sin embargo el fiscal Cussell lo dice ante la prensa lo acabas de ver hay varias denuncias y hay acreditado abuso sexual este dato vamos a ver lo que sigue por favor a nosotros a nosotros nos ha llegado el caso en septiembre del 2017 por violencia de género los niños fueron atendidos fueron acompañados por la mamá y ella manifestó que no había ido porque había ido a poner la denuncia por sus propios medios frente a una situación de abuso de los niños eso fue lo que generó la judicialización del caso cuando el caso se judicializa nosotros no podemos intervenir si no es a través del mandato del fiscal de la defensora que nos diga lo que tenemos que hacer ¿y no era necesario sacar a los niños de ese hogar? no porque no había indicios de violencia por parte de nadie o sea la violencia era de los adultos no era de los chicos cualquiera de los dos centros que son profesionales diferentes coinciden en no haber visto ningún tipo de indicio de violencia de la señora hacia los hijos lo que nosotros hicimos es trabajar con los niños y los niños fueron evaluados y en ese momento ninguno de los dos tenía ningún indicio ningún indicio de violencia materna ella siempre hacía violencia contra el niño cuando cambiaba a los chicos varias veces lo sumergió en el agua y eso está acá en el informe de esto está acá cuando fuimos a Soria está acá cuando fuimos a verla a la psicóloga Cabrera el 11 de octubre y tanto como los otros días de octubre hicimos denuncia fuimos al Cainá hicimos una denuncia y nosotros fuimos y fuimos a hablar con el señor Soria hablamos con él y él nos mandó a la psicóloga Cabrera y Borleiman Ana Cecilia Gómez era violenta con los chicos son todas situaciones que por ahí son bastante difíciles de comentar pero es una realidad de lo que sucedía no haber visto ningún tipo de indicio de violencia de las señoras de los hijos los niños estuvieron internados ella radicó una denuncia a la sección primera el día 17 la señora en ese interín hace una nueva denuncia en brigada de investigaciones solicitamos la remisión de la actuación de la sección primera porque la señora manifiesta que ya había hecho una denuncia en la sección primera pedimos la remisión urgente íbamos a enviar nosotros a nuestros médicos al hospital pero estaban próximos ya a darle el alta por lo que nos manifestó la mamá se le dijo que debían concurrir al departamento médico del ministerio público de la acusación la señora no concurrió se la fue a buscar se fue fue la doctora Núñez que trabaja con nosotros en el MPA se fue a buscar hasta la casa en su auto particular la trajo con los niños y se le hizo revisar en principio nos surge una situación de abuso de la historia clínica si cuando nosotros lo hacemos revisar a los menores con nuestros médicos que repito estos son médicos forenses ahí si surge pero no en la historia clínica en principio el informe médico refiere que es un abuso con penetración a los dos menores eso de que de que se dispuso que los niños deben ser revisados ya ahí sale el decreto el decreto con el turno de Cámara Gessel porque se llama por teléfono a Cámara Gessel para que Cámara Gessel nos dé el turno correspondiente de acuerdo a la disponibilidad que tenga el menor está con una mujer digamos eso lo dispuso la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia una cosa más que deja claro que yo no puedo disponer sobre los menores nosotros hemos presentado la alternativa articulando con el fiscal pero el que avala esta intervención es el fiscal porque el fiscal tiene la potestad de decir que sí yo no puedo disponer sobre los menores el que avala esta intervención es el fiscal tengamos un poquito de sentido común si hubiésemos tenido algún tipo de indicio lógicamente algún tipo de medida se hubiese tomado estoy tomando conocimiento por lo que me dicen ustedes que Paridad de Género estaba actuando libraré el oficio correspondiente hay una cuestión que seguramente deben haber estado interviniendo ellos por el tema de violencia de género que lo tenemos nosotros a partir del mes de septiembre si no me equivoco buscó asistencia en el centro a través de una denuncia que no le quisieron tomar en la policía desde ahí es nuestra intervención con la señora Gómez con su situación de violencia en particular una cosa es el acompañamiento que puede haber hecho Paridad de Género con respecto a la situación de violencia de género vivida por la madre y otra cosa digamos que no hay constancia de ello es algún tipo de me imagino que ellos tampoco habrán tenido datos Paridad de Género porque si no les decía una cuestión en el sentido como un muchacho hubiese venido hubiese avisado anoticiado de que había algún riesgo de que se aplicó el protocolo a rajatabla como se hace en todos los casos de abuso se aplicó el protocolo a rajatabla los protocolos no funcionaron entonces se plantean algunas modificaciones al mismo no perdóname no estoy diciendo que los protocolos no funcionaron es niño muerto ministra sí pero los tiempos de la aplicación del protocolo es lo que no funciona en la aplicación de unos y otros por eso te digo que yo acepto la articulación estos tiempos a los que usted hace referencia es lo que estoy planteando no es el protocolo en sí es la aplicación de quien tiene que ejercerlo en el tiempo que corresponde y eso amerita como lo tomo de parte de la justicia yo lo tomo y entonces nos sentemos todos a revisar esto para que no haya baches es lo que te digo o sea no es la modificación del texto sino la acción y la medida de los tiempos de cada uno entre el ejecutivo y la justicia claro yo interpreto claramente que tiene que ser así todas las muertes son evitables en este sentido yo creo que había ciertas alarmas que se habían disparado anteriormente tanto desde el lado de Cecilia Gómez cuando ella concurrió a los diferentes centros como también por parte de la familia Mabaní que denunció constantemente este accionar y esta forma digamos de que ella tenía y de la violencia que ella ejercía con los menores es otra alarma que se dispara el hecho de que ella no haya llevado a los menores a la cámara Gésel porque es otro disparador y es otro disparador también el hecho de que ella haya realizado una denuncia por abuso sexual que evidentemente tenía contradicciones entonces cuando vos unís las piezas de este rompecabezas vas a llegar a la conclusión de que esta muerte era evitable esta muerte era evitable decía acá el abogado tiene razón a mí me impactó la ministra Galfré dice el que avale es el fiscal y le tira la pelota al fiscal después viene el fiscal Bosate y le dice yo no puedo disponer dispone la autoridad administrativa le tira después la ministra la ministra Galfré dice no estoy diciendo que no funcionaron los protocolos los protocolos habla de los protocolos los protocolos y te empieza a decir la aplicación de quien tiene que ejercerlo entonces que está diciendo que hay algún funcionario que no lo aplicó y entonces ella es la responsable porque ella es la ministra que está en la cabeza de ese organismo yo te cuento y acá después vamos a hablar y ver algunos mensajes septiembre de 2017 se hace la primer denuncia contra Siria Comamaní violencia de género que la misma señora Zapag que es la hija de la ministra y que es secretaria en su ministerio dice no se la quisieron recibir en la policía me imagino que ya están denunciados los policías que no quieren recibir bueno no la quisieron recibir y empezamos a intervenir nosotros no se dio cuenta y no era una alarma no era una alerta que había una familia difuncional no era una alerta para que el estado se meta y vea por dos chicos bueno septiembre de 2017 Siria Comamaní es detenido febrero de 2018 la madre de Alexis denuncia que sus hijos fueron abusados sexualmente febrero de 2018 16 de marzo es decir mucho tiempo después Alexis y su hermano Joel debían presentarse para realizar un procedimiento en cámara Gessel pero la madre no los lleva o sea escucha esto la madre no los lleva la llaman de la fiscalía y le dicen che tenés cámara Gessel y no los lleva no no ya voy a ir después entonces se fija una nueva convocatoria para el 22 de marzo estamos hablando de una violación no fue el fiscal inmediatamente acá cuando denunció una violación por alguien ajeno fueron y le quitaron los chicos no fue el fiscal ahí en el acto la ministra la señora Zapag no sé fueron en el acto ahí a la casa y a mí para mí como mínimo te digo como mínimo se durmieron y además porque ahí te falta un tramo en octubre hubo mínimo tres denuncias es decir tenés la denuncia de violencia de género tenés tres denuncias donde los familiares de Siria Comamaní denuncian a Ana Gómez por abandono de sus hijos que se iba a bailar y los dejaba a los chicos que después ejercía violencia es decir están las denuncias denunció en la policía denunció en Cainaf en Palpalá aquí en San Salvador es decir recorrió distintos organismos y después pasó lo del abuso sexual ahí tendría ya había numerosas denuncias como para intervenir una luz roja de alerta para todos los organismos del Estado pero no es la única vez si prestamos atención a lo que dijo el fiscal Bosati ¿qué dice él? los niños quedan internados cumpliendo con el protocolo que se tiene que cumplir cuando se denuncian abusos sexuales bien ahora después de que salen del hospital de niños porque ellos no pueden hacer llegar su perito porque los chicos ya se están retirando del hospital de niños cuando van a llegar los peritos del Ministerio Público de la Acusación la madre dice no ahora no porque ya nos están dando el alta entonces no nos vamos a quedar en el hospital la citan a la madre para que vaya al Ministerio Público de la Acusación para que le hagan un peritaje a los chicos quien está al frente del departamento y la madre no lo lleva después es una efectivo una abogada del Ministerio Público de la Acusación la que va a buscar a los niños y a la madre a pal pala es la primera en asistencia con la que nos damos en el caso cuando Ana Cecilia Gómez nos lleva a los niños a hacer el peritaje en el MPA y después viene la cámara Hicimos lo que teníamos que hacer dijo la Ministra Galfré en una de las declaraciones mediáticas que hace después de la muerte de Alexis de Alexis Mamani llama la atención la especie autocrítica una autocrítica que obviamente deja gusto muy a poco el hecho de que apunta a una falta de articulación una falta de articulación de diálogo de comunicación con la justicia con la fiscalía medio tirándose la pelota cuando hay una muerte de por medio bueno aparte hay un dato clave acá acordate todo empieza en las denuncias de septiembre de 2017 pero el 16 de marzo 16 de marzo tenían cámaras Gessel acordate esto febrero 2018 denuncia de abuso sexual febrero 2018 el protocolo ¿cuál será el protocolo de la Ministra? a partir de ahí ¿cuál será el protocolo? acordate que ya estaba interviniendo desde septiembre lo reconoce la misma señora Zapag la hija de la Ministra que es secretaria ya estaba interviniendo el Ministerio ya estaba noticiado desde septiembre de 2017 febrero 2018 denuncia de abuso sexual 16 de marzo se tenía que presentar en cámara Gessel se tenía que presentar los dos chiquitos la madre con los dos chiquitos le fijan nueva fecha para el 22 de marzo el 19 de marzo en el medio eso así ¿viste? te doy un turno vení después en el medio esa desidia te doy un turno vení después en el medio asesinan a Alexis esto ¿sabés qué me hace acordar? al año pasado nosotros el año pasado tuvimos un caso donde la señora Zapag que era de violencia de género decía nosotros le dimos turno para otro día y no se presentó y en el medio la asesinaron ¿no? exacto exacto nunca concurrió al turno pero porque ya estaba muerta caso Nahir Mamani Mamani vamos a ver qué otros informes tenemos preparados yo tengo que no proteger a los funcionarios que no actuaron como debía ser y no voy a proteger al funcionario que no tomó las riendas del caso si así fuere porque desconozco y he pedido ahora ¿no es cierto? que me manden todos los antecedentes si realmente se conocía la problemática de este niño que era un sol con solo ver la foto de la criatura no podía estar en mano pero es un problema también cultural si no hay otro soporte y se cree que la justicia es la que debe dar la solución solamente todos estamos equivocados la justicia es una pata que el Estado tiene que dar políticas públicas para la gente que menos tiene es decir no estoy pensando en la culpabilidad del Estado estoy diciendo un pensamiento y me hago cargo el Estado tiene que dar políticas públicas para toda la gente que menos tiene para que recurra pero tenga una solución la justicia tiene culpa una pata pero la otra pata es del Estado no es solamente la justicia digamos es muy loable que la doctora y muy valiente que decide investigar esto en ese sentido yo estoy a disposición de la doctora yo cumplí con lo que el protocolo manda y la gente no cree en la justicia cuando pasan estas cosas me quedo con lo que decía la doctora Falcone la justicia tiene culpa pero la otra pata es el Estado y vos fijate como le responde el fiscal a mi me impactó yo soy abogado que el fiscal le responde es muy valiente que se mete que se yo a mi me parece que hay un tirón de orejas ahí por parte de la doctora Falcone para el fiscal le está diciendo la justicia tiene culpa pero no solamente al fiscal sino también a la ministra Galfré y el fiscal responde igual que la ministra Galfré el protocolo esconderse detrás de un protocolo yo no sé a mi me parece si la doctora Falcone acá le estiró las orejas muchachos tenemos mensajes Pato Condorí el protocolo lo escriben justamente hablando del protocolo el protocolo lo escriben o lo hacen las personas que están detrás del escritorio Lía Martínez la ministra no tiene ni noción de lo que pasa en las instituciones y señala algunos casos Mónica lamentablemente no le creo nada a la ministra no hicieron nada la ministra deja mucho que desear Fabiola Tapia no hicieron nada estos inútiles y aparte ahora son funcionarios la justicia debería actuar y acusar a estos de abandono de personas todos se lavan la mano Fabián te quería aportar algo que tiene que ver con esto el caso del abuso sexual la denuncia fue el 17 de febrero habría ocurrido entre el 17 y el 23 de febrero después una autopsia después una evaluación médica dice que el hecho no habría pasado en esos días sino después lo concreto es que cuando tenía la cámara GESER el 16 de marzo había pasado un mes de la denuncia esa era la programación que se tenían de cámara GESER mínima que vos podías obtener de turno o sea que desde que una madre denuncia un abuso sexual de su hijo le dan turno a un mes eso estaba pasando hasta esa fecha es gravísimo es muy grave ahora es menor el tiempo pero tendría que ser mucho menor el tiempo debería ser al otro día en el día en la semana en la semana de la denuncia tendrían que hacer la cámara GESER aparte y la asistencia psicológica el chico acá nosotros tuvimos casos recién y hay otra señora sentada acá que ya la vamos a tener que no hubo asistencia el ministerio semejante del ministerio después te vamos a mostrar el ministerio que dirige la ministra Galfré enorme enorme un organigrama enorme lleno de apellidos conocidos la cámara GESER quien la administra hay un tema acá porque la cuestión es que la tiene que ver el ministerio público la acusación hoy las cámaras GESER están bajo la órbita del superior tribunal de justicia hay un proyecto que ingresó para que esto pase a manos del ministerio público de la acusación no sé si esto mejorará ¿por qué? porque el problema es gravísimo en el sentido de que la cantidad de denuncias por abusos sexuales y violencia de género es impresionante yo estoy un poco tranquilo porque estaba viendo el twitter de la ministra Galfré y se fue con la señora ZAPAC la señora Soledad ZAPAC con la hija a Río Negro a hacer algunos cursos se fueron juntas así que seguro que van a seguro que va a progresar va a cambiar están capacitándose ¿qué querés ver ahora Claudia? ¿qué vamos a ver? ¿sabés qué es lo que me quedé pensando? en lo que decía hace un rato la ministra Ada Galfré que se iban a sentar e iban a estudiar el protocolo me quedo con el enunciado que ella hizo y con los datos que nos da Fabián o sea es increíble la cantidad de casos de menores que deben declarar en cámara GESEL si crees el número de menores abusados o involucrados en violaciones víctimas de violaciones y no se ajusta rápidamente el protocolo ¿qué debemos esperar? Claudia un dato duro objetivo de la realidad en el medio de que se van a sentar a analizar a estudiar el protocolo siete muertes de niños menores de diez años durante quince meses en quince meses siete niños siete niños menores de diez años pero la ministra dijo ¿no? yo no quiero quiero ser textual la aplicación no estoy diciendo que no funcionaron los protocolos si esto es que no le funcionan los protocolos a la ministra la ministra está haciendo una evaluación incorrecta de la situación ¿no? la ministra una ministra que hace una evaluación incorrecta de la situación después en consecuencia actúa mal y también me preocupan los profesionales me quedé pensando en la evaluación que hicieron los profesionales que no habían detectado ningún caso de violencia cuando ya esto estaba sentado esto ya estaba denunciado por parte de la familia de Alexis vamos a ver lo que decía la abuela las pericias psiquiátricas y psicológicas que son obligatorias en estos casos penales hablan de una persona que no siente remordimiento que no siente de ninguna manera la realización de duelo alguno por la pérdida de un hijo y hablan de ciertos digamos cuestiones psicológicas que se compadecen digamos con psicosis Ana Cecilia Gómez rompe la perimetral y me trae a los dos menores acá y yo los cuidaba a los dos le preguntaron alguna vez señores jueces señores fiscales si Joel quiere saludar a su padre si quiere abrazar a su padre quiere ver a su abuelo a su tío nunca me dijo ella y por qué a nosotros no van a hacer un asocio ambiental por qué no se le hicieron primero a la familia donde está mi nieto tiene que hacerse los cambios de lente y no se lo está haciendo y pobrecito él está yendo sin los lentes o sea eso se llama abandono de personas del estado hacia Joel me dolía tanto verlo como se manoseaban y decían droga y yo le decía por qué se tocan se tocaban las partes íntimas por qué hacen eso papá no la mamá con el novio con bebote no sé quién es bebote con el novio con el novio de mamá se tocan así y dicen droga droga y les tocaban a ellos la cola así yo no sé yo no acuso a nadie no sé quién es bebote no sabía qué era el novio amante de Ana Pela yo no sabía absolutamente nada porque no quise tener más problemas me alejé me alejé porque no queríamos más problemas queremos justicia por Alexis que se destape todo sí que se destape todo a mí me parece difícil ¿sabes por qué? porque yo la sensación que me queda acá es grave es grave Juan nos dijiste siete chicos muertos siete chicos en quince meses en quince meses menores de diez años pero aparte previo al homicidio previo al felicidio en este caso vos tenés muchos hechos de violencia contra chicos que te van dando alertas y que nadie escucha entonces como pasa esto que nadie escucha después lo que pasa es que van todos esta es mi visión van todos como en un entramado donde se va tapando una cosa con la otra para que no haya responsables porque hay una responsabilidad institucional que se trata de dejar atrás ¿no? eso es grave es muy grave muy grave este caso fue tremendo yo veí por supuesto nosotros sacamos muchísimas imágenes que no pasamos pues eran muy violentas eran sí, son muy fuertes ahora hay un en este caso hay cuatro causas cuatro investigaciones abiertas mencionaste violencia de género siriaco mamani padre biológico detenido denunciante Ana Cecilia Gómez el caso abuso sexual abuso sexual que hoy no hay nadie detenido había un joven remisero detenido para abuso sexual donde el fiscal Cuxel González y da la primera conferencia de prensa dice está demostrado está comprobado él lo afirma con una certeza absoluta que hubo y ojo porque ahí en el abuso sexual la pericia médica es concluyente si hubo o no hubo abuso sexual claro lo dice el propio Bosati lo dice el propio Bosati que cuando va la gente del ministerio los especialistas del ministerio público de la acusación a buscar a los niños y a la madre y le practican el examen a los pequeños el examen indica que los dos fueron violados los dos niños hoy se está evaluando se va a hacer me sorprendió esto cuando me enteré se va a hacer una evaluación de la autopsia que se le ha practicado al pequeño porque se quiere determinar si realmente hubo abuso o sea ahora a mí yo no quiero ser desconfiado pero acá acá tenés que aprender a ser desconfiado pero claro si vos desmontás el abuso entonces también vas sacando responsabilidades porque cuando hay un abuso sexual en un niño me imagino que hay protocolos que se tienen que activar que evidentemente no se activaron entonces si vos vas desmontando queda solamente el único el único crimen a investigar sería el felicidio de la madre a su hijo y se acabó ahí no hay nada previo entonces todas las otras alertas previas quedan todos desculpados no hay ninguna responsabilidad de ningún funcionario así sería y pero y como es como es que tan concluyente o el fiscal el fiscal que aparece al principio el fiscal Diego Kusel el fiscal Diego Kusel es muy imprudente en salir y hacer una declaración tan concluyente diciendo está comprobado el abuso sexual es muy imprudente cosa que yo dudo porque se lo ve se lo ve solvente se lo ve un fiscal que entiende lo que está hablando un fiscal entiende lo que está hablando o acá alguien nos miente alguien nos está mintiendo no sé y hay una causa que está en silencio ¿cuál sería? incumplimiento de los deberes del funcionario público causa que está en la fiscalía el doctor Aldo Lozano que hasta el momento no hay persona imputada que no hay persona imputada surgió después de la muerte de Alexis Mamani hubo una presentación de unas pruebas que podrían generar una activación de la causa pero hasta el momento no hay nadie detenido a dos meses o por lo menos imputado a dos meses del hecho bueno así estamos así estamos vamos el termómetro de la gente muy molesta evidentemente Gabriel mañana que renuncie los dos Sandra Gutiérrez dice ya debería salir un comunicado de renuncias de estos inútiles Roxana nos dice no trabajan en ningún caso como corresponden los protocolos son inoperantes las familias perdón las víctimas son acusadas la Secretaría de Violencia además solo toma casos desde su creación anteriormente se desconocen si me pones el twitter un segundito el twitter en pantalla de la ministra Galfré con la señora secretaria del mismo ministerio la secretaria de paridad de género la señora la señora Zapag la señora Soledad Zapag ahí la estás viendo yo te lo voy a leer dice Río Negro esto es un twitter del ministerio de desarrollo humano de Jujuy lo retuitea Daga Galfré Río Negro por reunión nacional del consejo federal de las mujeres Jujuy hizo su aporte con el objetivo de definir lineamientos para la erradicación de la violencia de género y los protocolos de nuevo que cosa con un protocolo y los protocolos de actuación instituto nacional ahí se equivocó hay una P en vez de una O pero nacional de las mujeres esto es mucho curso mucho curso mucho curso mucho escritorio mucho escritorio mucho careteo mucho careteo con el curso mucho viaje mucho viaje y acá la gente nada acá la gente los chicos siguen muriendo vamos a ver lo que sí ¿cómo es tu nombre? espero un momento que lo consulto con las chicas a quien le dijeron ella la verdad que desde provincia tenemos lineamientos que no podemos dar ningún tipo de notas a la prensa sobre el caso ¿pero quién le dio? la Secretaría de Paridad de Género la licenciada Soledad Zapac tenemos lineamientos que no podemos dar porque el caso en realidad es de niñez nosotros no tuvimos una intervención indirecta y no tenemos autorización para dar ningún tipo de notas ¿pero esa intervención indirecta cómo fue? vino la madre por acá no podemos dar ningún tipo de información disculpe porque o sea nosotros recibimos señamientos de provincia bueno ahí está no pueden dar información vamos a ver que sigue a ver fuimos seguimos golpeando puertas a ver quién de las autoridades que tienen que intervenir nos quería dar algo de información los invitamos dale somos puntuales somos puntuales las 10 que pasó por qué lo llamaron del ministerio de San Salvador hace 15 minutitos ha salido ahí no se acortó dejé un teléfono yo le paso bueno yo le dejo mi número de teléfono no tuvo suerte ay no se acordó no se acordó claro estos son tocamos puertas en dos dependencias de Palpalá para saber específicamente qué asistencia había recibido la familia de Ana Gómez en el caso de ella por violencia de género y en el caso de los niños tocamos la puerta del doctor Sebastián Soria que era la que ustedes veían al final tenemos una cita a las 10 de la mañana no era la primera vez que teníamos esta cita no estaba cuando fueron las cámaras no se acordó y después tampoco cumplió con el llamado con el doctor Soria que había recibido una denuncia de la abuela exacto este es el mismo Sebastián Soria al que hace referencia la abuela de Alexis él está al frente de la oficina de protección de derechos de niños niñas y adolescentes la OPD de Palpalá es lo peor que puede pasar que después de todo esto no pase nada eso es lo peor que puede pasar poneme yo sé que estoy estoy medio insistente yo al final de este bloque quiero irme con lo que pasó el año pasado con Soledad Zapag pero poneme de nuevo el twitter perdón perdón pero poneme de nuevo el twitter si podemos poner de nuevo el tweet de la ministra Galfré Ada Galfré y ahí está acá a la a la a la a la izquierda de tu pantalla está la ministra sonriente con un montón de chicas y señoras que deben ser funcionarias que se yo en Río Negro Instituto NACIP NAL de las Mujeres y y careteándola y al otro lado muy sonriente está la señora Soledad Zapag la hija viajaron juntas la señora ministra con la señora secretaria madre e hija fueron juntas a a Río Negro el 12 de abril el 12 de abril ¿cuánto había pasado desde desde el asesinato de un mes un mes un mes después un mes después un mes después ya estábamos hablando de definir lineamientos para la erradicación de violencia de género y los protocolos de actuación yo un mes después estaría acá haciendo una investigación exhaustiva de a ver cuáles fueron las responsabilidades bueno no pasó eso ¿qué dice la gente en Jujuy? bueno la gente está muy enojada realmente todo el mundo quiere saber qué es lo que pasa ¿por qué no hay respuesta del ministerio que debe responder sobre la situación de cada uno de los niños y de cada una de las madres involucradas? ¿cuántos casos de felicidio más vamos a tener en Jujuy? esto atención porque estamos hablando de los mensajes que llegan por línea privada yo no entiendo cómo esta señora Galfrey está al frente de este ministerio basta de acomodar con el dedo a funcionarios por favor Mónica Cortés madres e hijas inoperantes seguramente se refiere a la señora Galfrey y a sus hijas zapaca bueno vamos a ver salimos a la calle a preguntar qué opinan la gente sobre este tema vamos chicos crecen en un ambiente que no es adecuado para ellos y de grandes llegan a ser personas que no a veces que no están aptas para vivir en sociedad no sé qué estaba pensando esta chica y que te golpeen y vayan te tiren como un trapo y no sos nada digamos es muy fuerte la falta de estado que está habiendo ¿no? en tratar esto los diferentes problemas que tenemos en los hogares me quedé fría cuando escuché eso para matar un hijo es terrible es terrible deben estar enfermas esa gente para que hagan lo que hacen con los hijos más la madre porque uno lo lleva nueve meses sufre para tener sitio bronca impotencia impotencia porque si traen un hijo al mundo tienen que ser responsables no me parece todo lo que está pasando en la sociedad tendría que existir más la justicia la verdad lamentar que sea más rápido todo la actuación de todo del estado de la justicia y la misma sociedad falta también una concientización acá en el palpalate ese chico ese agente ya tenía que estar de hace rato controlado por el estado donde están las asistentes sociales el estado del bueno el ministerio de salud la parte de la desarrollo los psicólogos tenían que estar todos bien organizados para que ese chico no pase esas cosas sin embargo no están ausentes murió mira lo que tengo en mis manos es un organigrama son un montón arriba acá está la ministra acá está la ministra perdón lo voy a mover un poquito ahí lo pongo ahí lo pongo gracias hay mira hay una dirección provincial de inclusión de personas con capacidad que está la profesora Ana Belén García Goyena me suena el apellido García Goyena no había un secretario hay un secretario García Goyena mira vos no es nada no es nada no sí debe ser algo debe ser algo es como la hija la hija no qué suertuda secretaría de coordinación general de administración doctor Oscar Iván Llobet secretaría de niñez adolescencia y familia licenciada Ana Rodríguez secretaría de paridad de género publicista ¿por qué publicista? porque es publicista ah es publicista bueno no sé que seguramente nos va a hacer llegar su currículum de señora Soledad Zapag secretaría de asistencia directa y calidad de vida señor Alejandro Marenco secretaría de deportes y recreación profesora Ana Beatriz Franco y de acá abajo esto esto mira allá atrás en el monitor grande tenemos o atrás mío no sé si está tenemos a ver podemos ver eso podemos ver esa imagen es enorme mira esto es parte del organigrama que tiene publicado el ministerio de desarrollo humano en su página de internet es enorme enorme hay secretarías direcciones subdirecciones hay un montón de gente que está trabajando para que todo lo que te estamos contando no ocurra mira por ejemplo a ver la señora la licenciada Ana Rodríguez tiene la dirección provincial de protección integral de niñez y adolescencia y familia a la doctora Gabriela Soledad Ferreira Jenks que es la única que renunció hasta ahora ¿no? renunció a media entre comillas bueno listo después me contás de Ferreira Jenks la dirección provincial de la juventud del señor Diego Trujillo dirección provincial de protección integral de las personas adultas mayores señora Cintia Gladys Páez coordinación del consejo provincial de la niñez y adolescencia y familia profesora Florencia Esnope que otra vez es un apellido conocido dirección provincial de asistencia directa y emergencia profesor Oscar Eduardo Cáceres dirección de plan social nutricional de la uff como tiene para vamos a la dirección de paridad de género publicista dice publicista es publicista es publicista acá lo dice mira lo está viendo vos lo dice la página oficial del gobierno de Jujuy Ministerio de Desarrollo Humano publicista bueno pero se está capacitando yo quiero que me decís yo soy abogado no puedo estar a cargo por ejemplo del Ministerio de Salud no puedo estar a cargo del Soria no puedo estar a cargo del Soria si una publicista está a cargo de la Secretaría vos decís todos los publicistas que vayan ya que es una carrera buenísima pero que vayan ya con su currículum y se abre una vacante no sé en una fiscalía fiscal convocan a fiscal se presentan le presentan soy publicista llegan y imagínate los que no debería haber para que llegue un publicista está bien me imagino que la gente que se capacitó en el tema de género llega una publicista bueno pero es la hija es la señora Soledad Zapaga que es la hija de la Ministra Daga al Fre depende de ella la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de la Mujer y Paridad de Género que es ese Adriana Judith Bianco que será Dirección Provincial Educadora para la Salud Educadora para la Salud Educadora para la Salud Dirección Provincial de Atención Integral de la Violencia de Género Atención para 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 Dirección Dirección Provincial de Atención Integral de la Violencia de Género o sea que esto depende directamente de todo lo que estamos hablando depende directamente de la publicista de la señora Soledad Zapag Secretaria de Paridad de Género y a su vez hija de la Ministra Daga Alfre ahí está la doctora Natalia Segovia y abajo tenemos la Dirección Provincial de Asistencia a Mujeres con Alto Riesgo Licenciada Gabriela Gisela Aguirre que por ejemplo nosotros te mostramos en el primer bloque dos mujeres con alto riesgo que no recibieron ninguna asistencia y ahora está sentada acá otra señora le vamos a decir María María no es un hombre que tampoco recibió ninguna asistencia y también te va a denunciar cosas que son muy graves muy graves vamos a la pausa con Soledad Zapag esto acordate esto pasaba el año pasado 2017 los casos de femicidios esto respondía cuando hablábamos del caso Nair Mamani dale se le dio este turno para tres días o cuatro días después para ser atendida y lamentablemente no asistió a este turno por lo tanto no pudimos abordar esta problemática lamentablemente nos imposibilita nosotros poder seguir interviniendo en este proceso seguimos tratando un tema muy difícil felicidios tantos chicos llevan muchos mensajes por redes sociales mucha indignación a las redes sociales María Fernanda nos dice madre e hija se la pasan viajando pero no saben hacer nada son ñoquis me da vergüenza Gaby qué impotencia vergüenza ajena así se llenan la boca hablando de derecho del niño Estela nos dice terrible lo de la ministra no debe seguir que renuncie ella es un incompetente para tenerse cargo Martínez nos dice basta de acomodio amiguismo en los cargos públicos lo mismo ocurre en la ciudad del Carmen y hay muchos mensajes más del mismo tenor bueno es increíble la gente está muy enojada quieren respuesta ya y sobre todo dicen imagínense si eso pasa en la capital qué es lo que está pasando en los municipios más pequeños en las comisiones municipales donde las denuncias quedan simplemente en la nada y los niños siguen siendo víctimas después alguien más ¿sabían que renunció la directora Gabriela Jenks? la doctora Gabriela Jenks sí se retiró del cargo tenemos entendido que se retiró del cargo pero atención porque lo que ella hizo es porque aparentemente está aparentemente renunció al cargo pero porque está concursando un cargo dentro de la propia justicia de la provincia ¿relacionado a la niñez? relacionado a la niñez estamos hablando de la doctora Jenks la que leíamos hace un rato nada más que está dentro del organigrama del Ministerio de Desarrollo era directora provincial de niñez, adolescencia y familia y ahora iría a la justicia también en el área de niñez exacto está concursando un cargo dentro de lo que es el área de niñez ahora su renuncia no tiene que ver mucho con lo que pasó con Alexe sino tiene que ver con el tacto que no tuvo en responder a algunos medios sobre este caso no sobre que si ella tuvo responsabilidad no sobre su intervención profesional a lo largo de este caso con múltiples denuncias sino da la sensación que lo vendieron como si hubiese renunciado si hubiese pagado los platos rotos por el caso pero evidentemente no tiene nada que ver inclusive la Ministra de Desarrollo Humano en un momento plantea pide perdón por esta funcionaria que colgó el teléfono por esta funcionaria que colgó el teléfono ese sería ese sería el delito colgar el teléfono la verdad que a mi bueno estamos con María María no es el nombre pero la vamos a poner María muchas gracias por venir buenas noches cuéntenos como es su caso acá dice que teme por la vida de sus hijos y por la suya si principalmente por la vida de mis hijos yo este hice la denuncia de violencia de género fui sola a hacer la denuncia fui sola a la oficina de paridad de género cuando por los medios te dicen que te dan algo de contención o cuando te dicen que hay albergue para mujeres con este tipo de problema no es cierto yo me escapé de las manos de este de este hombre que me me agredía física y verbalmente anduve en las noches durmiendo me dormí en la calle pero nadie nadie me me contó bueno bueno pero si sigo haciendo las denuncias y sigo adelante por mis hijos tengo por la vida de ellos porque este hombre me llama al celular me amenaza a mi con matarme a mi y él está con los chicos él está con los chicos sí hace cuánto hizo la denuncia señora hice hace cuando yo me fui de la casa fue a fines del año pasado ya van cinco o seis meses donde usted hace la denuncia paridad de género está enterada no tiene contención no durmió en la calle y los chicos siguen ahí y a usted ya la había no es que hay una amenaza sino que usted sufrió violencia física sí o sea ya hay un hecho de violencia ya hay hechos de violencia está comprobado y él sigue sin embargo a cargo de los chicos sí de entre qué edades no me diga exactamente las edades pero de entre qué edades hasta qué edad más o menos ocho a dieciséis de ocho son chiquitos la justicia que le dice señora la justicia me manda hacer trámites pero no me dice nada solamente que me van a mandar la protección o sea la policía donde yo estoy viviendo pero no vi no vi a nadie ahora me salió salió que voy justamente una orden para que protejan a mis hijos pero yo no sé si es increíble que señora y y usted se fue del hogar donde vivía con esta persona o sea la justicia y parida de género está enterada sí no lo no lo excluye a él del hogar y la restituye a usted al hogar con sus hijos sino que usted anda durmiendo en la calle pasaron seis meses siguen ahí yo escuché un audio la señora nos facilitó un audio a la producción por por whatsapp de una conversación telefónica grabada que es tremendo no lo vamos a pasar no lo vamos a pasar porque seguramente si si se entera esta persona podría tomar medidas pero en este audio que está a disposición de la justicia de la ministra de galfre de de quien lo necesite acá la justicia debe tener ese audio me imagino ya lo tiene ah ya lo tiene si yo hice una denuncia con ese audio y acompañó y está escrito que la justicia puede disponer de este audio perfecto bueno el audio el audio es tremendo el audio es tremendo se escucha a este hombre amenazando a un chiquito que llora pero que llora que es tremendo es tremendo y obliga a este chiquito a hablar con la señora a pedirle cosas hay una extorsión hay una extorsión pero las amenazas de atrás del tipo son increíbles son una cosa si la justicia si la secretaria de paridad de género si la publicista la señora Soledad Zapag pudiera intervenir rápidamente pidiendo la exclusión fijate en el primer bloque nosotros tuvimos una señora que denunció que sus hijos habían sido abusados sexualmente y en el acto le quitaron los hijos habían sido abusados sexualmente por el profesor y le quitaron los hijos a ella que reaccionen rápidamente acá para que no lamentemos nada mira preventivamente preventivamente el audio el audio es indubitable está la voz se le escucha claramente se escucha claramente toda la tensión de la situación usted se siente desamparada señora si verdaderamente me siento desamparada porque voy a la justicia y la justicia no me dan un respaldo ni siquiera un policía pero cerca de donde yo vivo yo estoy amenazada de muerte por este hombre ¿y usted cómo hace? ¿hace cuánto no ve a sus chicos? ¿los ve de lejos? ¿cómo hace? los veo cuando a él se le ocurre decirle a mi hijo ahora pues ni con su mamá los vi el domingo y ¿y cuando los ve los chicos les cuentan? sí me cuentan que están bien pero yo no no sé si es cierto porque él los los tiene amenazados yo escuché el audio en el audio se ve claramente el chiquito se quiebra es tremendo y y están están o sea la que tiene que huir es usted 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 sufrió violencia de género lo denuncié y usted tuvo que empezar a huir sí y yo fui denunciada también por violencia yo también fui denunciada por violencia sí tengo una denuncia ¿quién hacer alguna pregunta? ¿y el juez el fiscal la citó ya ahora para declarar? solamente fui citada para para declarar sí hace dos días hace dos días después de cinco o seis meses y él también fue citado para declarar y es donde también declara que este que me va a matar él declaró que me va a matar antes y el audio está en el audio que yo le pasé a usted está dice que voy a hacer este lo que yo dije ahí en los tribunales en tribunales dijo que la va a matar dijo en tribunales en sede judicial dijo yo la voy a matar y después se volvió a su casa se volvió a su casa con sus chicos sí es como la justicia no lo toma en serio digamos no y yo cuando fui a a la citación que me hicieron en la semana bueno esta semana me dice la psicóloga de que él salió con este mal el resultado psicológico la pericia psicológica el perfil psicológico le dio mal le dio mal nada más que eso le dijo no le dijo tenés cuidado te vamos a poner una consigna judicial una consigna policial me dijeron sí que va a pasar eso pero no pasó nada nunca lo vi yo pues ahora yo este salgo a a buscar trabajo salgo a hacer mi trámite y siempre con temor porque y me iba a cruzar si le pase algo y un día sí lo crucé pero él no me dio y cómo fue ese momento cuando se lo cruzó yo lo único que pensaba era el correr el refugiarme en algún lugar pero gracias a Dios él no me dio me gustaría preguntarle si es que usted conoce sus hijos en algún momento le han dicho o usted tiene conocimiento de que él ejerce algún tipo de violencia física o amenaza a los niños amenaza sí los amenaza y les dice que me pidan plata a mí para que yo yo que no tengo trabajo les pueda dar a ellos y cumpla con ellos o si no me va a matar le dice a los chicos sí que me pidan sí nosotros los escuchamos y aparte a los chicos los amenaza todo el tiempo con que los voy a matar pero no es así es una situación en un contexto de mucha violencia y y a los gritos y con mucha tensión con mucha tensión la verdad que yo me siento muy impotente con esto si yo me siento impotente me imagino la impotencia que es sentir usted más por el daño que le hace a mi hijo me siento impotente que la justicia no haga nada que haya todo un ministerio que no haga nada que se van a hacer recursos donde está la verdad no vale la pena poner el tweet bueno esperemos que nosotros tenemos el audio acá a disposición de la justicia no sé si algún fiscal quiere hacernos nos hicieron un oficio al programa nos hicieron ya varios oficios uno el programa cuando fue el informe de Cayo y y las casas y las cooperativas y que se yo porque la justicia parece que se enteró por el programa de algunas irregularidades bueno acá si hay alguien viendo que pertenece a la justicia o que alguien al ministerio la ministra Galfré también está a su disposición quiere decir algo más quiere decir algo más quiere agregar algo más quiere pedir quiere aprovechar el momento para pedir algo si solamente que como dice usted que la justicia actúa en este caso que para que por lo menos no haya otros como otros casos que pasaron que mataron a los chicos que mataron a su madre que hay chicos que se quedan sin su mamá usted estaba acá cuando nosotros pasamos el caso de Alexis sí ¿qué sentía? un tiempo del sí duro usted no no sirvieron los refugios o sea no hay refugio es todo un verso sí no nunca ¿cómo fueron los primeros días que usted se fue? usted cuando se fue de su casa se fue porque ya no aguantaba más sí yo este vi una una oportunidad de salir de escaparme y no pude sacar a los chicos porque ellos estaban en casa cuando pasó todo esto fue cuando estábamos en el centro y cuando ¿cómo fueron las primeras noches? ¿dónde durmías? en la calle ¿en la calle? refugié en la terminal en la terminal sin ningún tipo de asistencia ni contención psicológica ni de ningún tipo nada ni sabiendo qué hacer sin plata sin nada así salió escapó por su vida por mi vida y sí a veces uno piensa este bajar los brazos y regresar pero no tiene que ponerse fuerte para no volver a a eso a que le sigan maltratando a los golpes sufrir violencia psicológica y de todo tipo muchas gracias María fue muy valiente fue muy valiente lo que hizo fue muy valiente venir acá y ojalá este ojalá que que lo excluyan rápidamente a ver si la justicia se ponen las pilas esto que cita uno el hombre este va dice que efectivamente la va a matar tenemos un audio tenemos un audio que es tremendo lo excluye el hogar la restituye a la señora a su hogar y le ponen a perimetral y le ponen una consigna policial basta de cursos basta de viajes y gastemos la plata en quien la necesita que son todas estas mujeres que que la están pasando mal muchas gracias María ¿quiere decir algo más? no está bien gracias bueno ahí está ahí está ahí viste cuando nosotros presentábamos el programa igual podemos hacer mil programas de ese tipo nosotros presentábamos el programa y te decíamos el tema del nepotismo del acomodo el acomodo mata y te hablábamos de la meritocracia pues yo me acuerdo que se habló mucho en algunas campañas políticas de meritocracia yo tenía una fuerte expectativa con respecto a la meritocracia y que lleguen los mejores para ocupar los cargos para que los ciudadanos tengan los mejores servicios y nada de eso parece que ocurre nada de eso yo te acabo de leer el organigrama todos apellidos conocidos como los mismos de siempre esa es la sensación los mismos de siempre si sos hijo de alguien no pasa nada soy hijo de si sos mamá ni seguramente te va mal así es y si no sos mamá ni te va bien no es una sociedad yo no creo que sea la sociedad que los jujeños quieran yo no creo que sea que porque vos sos hijo de alguien entonces las consecuencias son estas no es sin consecuencias eso es lo grave no es que el acomodo este es sin consecuencias el acomodo si trae consecuencias indirectas porque y yo no creo que lo hagan de mala fe sino que hay gente que no está a la altura de las responsabilidades que tienen bueno recién hablabas de la de lo que es el nepotismo mira un mensaje privado que nos mandan y faltan cosas aún en el organigrama el director de juventud se trata de Iván Cruz un joven que no tiene estudios para estar en el lugar donde está y es sobrino del diputado Humberto López ¿te acuerdas del diputado Humberto López? bien tenemos otro dato más recién llamó una señora que vivió una situación similar en la justicia con un padre violento que le quería quitar a sus hijos nos ha llamado para darnos algunos datos para que esta mamá que está acá en el piso los pueda tener en cuenta y otro mensaje más que estos llegan ya por vía telefónica la gente que se comunica con el canal dice en el CDI Eva Perón o sea en el Centro de Desarrollo Integral Eva Perón hay maltrato a los padres increíble lo que está pasando en este lugar es doloroso duele mucho la verdad escuchar estos testimonios gente que sufre que recorres pasillos que busca respuestas que espera mucho tiempo y mucho tiempo no la encuentras cuando el tiempo es lo principal es el elemento crucial de este tipo de casos es el tiempo la rápida intervención y la falta de acompañamiento permanente porque no es que si se va a resolver y nada más no tiene que haber un acompañamiento permanente continuo donde seguramente falta mayor compromiso de otros sectores que necesitan ser convocados a esto porque ¿sabes qué pasa también? sé que falta me parece empatía empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro también y sensibilidad social porque tiene que ver con que estamos hablando de una cartera de desarrollo humano que tiene un presupuesto enorme tiene recurso humano tiene un organigrama interminable tiene planta política y terminan siendo incompetentes el año pasado hicimos un informe sobre un programa especial lo podés ver en nuestro facebook sobre violencia de género y femicidios donde Jujuy encabeza los rankings triste ranking ahora te hacemos uno también de femicidios en los dos casos los funcionarios involucrados son los mismos la ministra era la misma la señora encargada de paridad de género era la misma y vos tenés la respuesta de la ministra después de todo este tiempo que los protocolos sí funcionaron yo quiero 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 decir una cosa por otra no estoy diciendo que no funcionaron los protocolos dijo la ministra los protocolos si funcionaron se tira la pelota con el fiscal el fiscal le devuelve a ella y al final parece que la que sentencia es la doctora Falcone que dice es mitad responsabilidad de la justicia y mitad responsabilidad del estado tenemos dos casos más y con eso nos despedimos nos vamos con el caso de Axel Cerda el pequeño al cual su papá le quitó la vida y luego se suicidó yo sé que se va a hacer un poco largo pero me gustaría un segundito nomás si esta va a hablar de la producción que me diga si se puede si no no hay problema cuando la tenemos un pedazo ahí porque yo me quedé es Galfrey y Bosati perdón Galfrey y Bosati y después Falcone y Bosati no sé si se los puede poner son cortitos esos son cortitos se puede poner o no bueno los podemos ver dos segundos y después nos despedimos con dos casos dos casos también como bien nosotros hemos presentado la alternativa articulando con el fiscal pero el que avala esta intervención es el fiscal porque el fiscal tiene la potestad de decir que sí yo no puedo disponer sobre los menores el que avala esta intervención es el fiscal ahí está la dice la ministra la ministra Alfred listo no sé si tenemos la doctora Falcone o no sí también tenemos la doctora Falcone dos segundos y ya nos despedimos decía la presidenta del superior tribunal lo que te decía es que es responsabilidad de la justicia y responsabilidad del estado vamos con los últimos dos casos muchísimos mensajes les agradecemos a todos la repetición de este programa seguramente va a ser el día domingo el día sábado el día sábado el día sábado lo podés ver en facebook en facebook bueno lo estás viendo en facebook live pero queda grabado en el facebook de Somos Jujuy en el canal de youtube también en Jujuy investiga lo importante de esto la verdad que nosotros no percibimos la renuncia de nadie nada de eso ya lo decidirá quien tiene que decirlo es que este caso como el de la señora que estaba recién acá que denunció el año pasado y hasta hoy ese tipo sigue viviendo la sigue amenazando si la justicia si un fiscal escucha ese audio que ella lo puso a disposición lo dijo lo puso a disposición de la justicia si escucha ese audio ya tendría que tomar la medida de excluirlo del hogar bueno nada el tiempo parece que no es un elemento a considerar vamos con los dos casos nos vamos con el caso de Axel Cerda y de Nicol López algo más quieren decir ustedes Nicol López ¿qué pasó? ahí está el tema ¿pasó el homicidio? en Calilegua al poco tiempo se hizo la cámara GESEL muy diferente a lo que había pasado con Alexis Mamani pero en la cámara GESEL el hermanito de la víctima no pudo contar nada pero pará en el caso de Nicol López acordate Calilegua sí el caso de Nicol López la chiquita una semana antes ya había ido al hospital ¿no? una semana antes ya había ido al hospital con golpes que dicen que se había caído es una alarma una alarma una alarma y el protocolo el protocolo el protocolo una niña de dos años ¿no? el protocolo bueno y también mucha preocupación Emiliano porque estamos hablando del incremento de los casos la visibilización de casos donde niños son víctimas de abuso y víctimas de violaciones cámara GESEL atiborrada con declaraciones y una una solución que se debe dar a través de este de este factor común esta noche que fue el protocolo pero que se deben activar de manera inmediata todos los resortes que forman parte de este protocolo para no tener que lamentar este tipo de situaciones de las que estamos hablando el día de hoy más justicia menos maltrato no se puede vivir con miedo con eso me quedo que nos manda una televidente por Facebook Live que tengan una buena semana él me la había presentado una vez en el hospital del niño por supuesto también se habían conocido ahí porque ella tenía un chiquito ahí en el hospital que también se la ha fallecido válido dicen que nació inválido será porque ella se drogaba ¿y ella le contó que se drogaba? sí me contó ella ella con su palabra me dijo yo me drogaba tu hijo el santo me sacó de eso por eso también me trajo para acá me he hecho y bueno después así ella apareció embarazada y bueno después se fueron al campo y mi mamá le dio un lugar un espacio porque él lo necesitaba en ese tiempo nació Axel y ella lo tuvo hasta un año y tres meses por ahí y lo quitó los pechos y se vino ya para acá y él le había llevado hasta rinconada y le había hecho una exposición y ella había firmado la exposición diciendo que ella está de acuerdo que lo deja con él y se vino él traje nada a su hijito bien todos le conocen allá a él hay que preguntar a la gente sanitaria y de allá sabe bien que llegaba él hacía controlar su hijito todo todo se preocupó él totalmente porque él amaba a su hijito y la madre no estaba y ella no estaba ella estaba ausente todo el tiempo cuando se vino la segunda vez yo estaba ahí pero ella estaba bien conmigo ido a despedirse de mí entonces yo le digo ¿por qué te vas Nancy? ¿cuándo vas a volver? le digo me voy a ver mi abuelita está sola y después ya voy a volver de aquí un 20 días yo después me enteré que su abuelita estaba en Buenos Aires con su otra hija con una hija yo ahí pienso que ella le engañaba a mi hijo y engañaba al otro hombre yo no sé si cómo se venía ella de allá a verle a él a estar aquí una semana cuando hemos alquilado la casa como 15 días estaban juntos aquí y después se fue y ella se fue llevando a Changuito lo que peor le llevaba a él era que él quería estar con su hijito y no la autoridad la verdad no lo permitía lo decía que sí o sí la madre tenía que llevárselo y entonces él me decía que él no quería que él quería vivir con su hijo con su nene o asistente social me dijo que había ido a B y que estaba luchando por eso por la tenencia y me dijo que no que sí o sí se tenía que ir con la madre que él no lo podía tener por obligación en él me recalcaba por el tema de que hoy en el día pasan tantas cosas que los padrastros abusan de los menores no solamente de las nenas los varoncitos mismos y él ese tenía el miedo que decía que nunca le gustaría que su hijo pase eso ni menos golpe ni nada ese miércoles el Nancy tenía que venir a buscar a su hijo para llevárselo definitivamente sí definitivamente porque la autoridad ya no lo dijo que no lo permitía que lo tuviera él otro hijo que trabaja en Rinconada me avisó mamá se fue el santo dice mentiroso le digo no me vengas a contar mentiras le he dicho yo así no mamá se fue dice el santo verdad me dice por llorar entonces yo me acabe a gritos ahí como puede ser y el bebecito le digo yo y el bebé también me dice cuando llegamos a la brigada ahí llegó la que sería la suegra y el nuevo marido el día que que murió tu hermano y Axel Nancy apareció con su nueva pareja sí para mi hijo no lo perdieron mi hijo me duele me arriesgó el corazón ahora yo no puedo creer perder a mi hijo yo espero lo espero pero ella no sé qué se ha pensado esta mujer porque lo hizo eso y ahí hay una nena por eso la nena dice que lo hizo reconocer a él para mí no es de mi hermano no es de mi hermano y si se tendría que decir que reconocía esa herda para que mi madre le pase mala atención para mí antes de eso tendrían que hacer una de ella no quiero hablar con ella yo la verdad si ella quisiera hablar conmigo si tiene algún problema o alguna duda que me denuncie si yo le hice algo que me denuncie yo prefiero ir a la autoridad hablar con la autoridad pero no con ella un día Dios hará justicia Dios se encargará de las cosas era el primer mes que ellos se han juntado porque él hacía su vida mi hija ella crió sola a los chicos y recién yo le di la oportunidad que se junten y usted como se entera que llega la policía ah por eso se entera sí llega la policía y no lo defendemos pero lo conocemos como persona como trataba a mis nietos y yo creo que fue un accidente no sabemos lo que pasó solamente estaba él con los chicos ella ya se había caído jugando ya se había caído ella tenía un golpe acá en la cabecita ya tenía un golpe hace dos o tres días anterior ya se había golpeado ¿usted fue a la autopsia o no? sí yo estuve todo el día presente a nosotros por ejemplo la fiscal nunca nos y lo que estaba en ella nosotros nunca nos dijo nada solamente nos dio el papel la defunción diciendo que ella tenía golpes en la cabecita sí mamá la fiscal ese día la quería acusar a mi hija que ella era una cubridora que no había hecho en ese momento la denuncia ¿cómo mi hija va a hacer la denuncia? nunca hubo denuncia nada o sea todo es mentira no hubo denuncia porque mi hija no pero denuncia digo de antes de violencia nunca hubo nada nunca nunca jamás yo soy la tía de esa niña y no era así no estaba no estaba ni violada ni tirada del piso como dicen así no estaba tirada del piso nada él salió a pedir ayuda con la bebé en los brazos y localificado por el vínculo y con la negocia habría un hermanito que tiene tres años de edad que estaba presente y eventualmente si esta personita puede prestar declaración se lo hará en sala de entrevista video grabada juega en micro y vive drogando drogando chupado creo que hasta ahora hasta ahora no estaría barcando y aparte de jugar el fútbol ¿qué hacía? salía estudiaba no no él estaba en espera hacía changuita no metía en trabajo no le daban ella estaba trabajando a la mañana ella cuidaba a una ancianita que evidente no evidente ese fue ese momentito nomás que la dejó hay que pasar todo eso no 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 Gracias por ver el video.